Salgo con la cara, no sé qué debió ver, y me dice, ¿qué ha pasado? Ha sido un desastre. Y me dice, no, no, ha ido bien, me han dicho que bien, que ok. Dice, ¿qué te pasa? Yo estaba muy impactado por aquella cantidad económica en aquellos años. Me impresionó, me acordé mucho de mi padre, de la historia de inmigración de mi padre. Me acuerdo mucho, me vino a la mente cómo mi padre me contaba que él era carpintero de obra. Entonces ellos hacían encofrados y tenían que sacar una capa de varios centímetros de nieve todas las mañanas para el frío que pasó. Y nunca mi padre, nunca mi padre juntó ese dinero en un mes. Nunca. Y yo lo había juntado en media hora y me hizo sentir muy mal. Gracias.